Cuando compones música electroacústica Tú abres una posibilidad desconocida en el mundo del sonido Es decir, transportarás a tu audiencia a tu verdadero mundo interior Yo quiero enseñarte por qué yo amo la música de vanguardia Estoy aquí para proponerte nuevos métodos de composición Nuevos métodos que puedes aplicar en composición contemporánea Nuevos métodos que puedes aplicar en la música que más te guste Cuando yo tomo como referencia a compositores del pasado Veo en ellos su actitud para plasmar sus ideas sonoras Su actitud por el oficio de componer Algunas personas me han dicho en los conciertos Qué tipo de sonoridad, cómo usas esa sonoridad Cómo trabajas con los diferentes instrumentos Cómo es tu relación con los instrumentistas Me preguntan cuál es el software que usas Qué interfaz usas Qué tipo de síntesis usas Qué sintetizadores estoy usando Qué tipo de material uso a la hora de componer Yo les daré las herramientas básicas Para entrar en ese mundo de la vanguardia Porque cada uno tiene una forma única de ser Entonces yo te ayudaré a través de esas herramientas A sacar eso para que tu música sea única Sea original y seas tú Yo soy José Pino Profesor de composición electroacústica del Conservatorio Mozarte Gracias por ver el video 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 Gracias.